Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana Enrique Santos en tu 94.9 Y ahora en el show de Enrique Santos Llega el huacas chisme con Gina Ulmos Suéltalo, suéltalo, suéltalo Bueno pues de verdad que este fin de semana hubo noticias buenas como la de Vera Chino Por ejemplo presentarse por primera vez en un escenario después de tantos meses En que su salud había estado pues comprometida Afortunadamente se va recuperando de esta parálisis de la que sufrió por mucho tiempo Y también bueno nos enteramos lamentablemente de la muerte de Ray Reyes El ex vocalista del grupo Menudo En los años Enrique en que Menudo era a la par de Michael Jackson Se daban codo con codo, estaban ahí Realmente Ray tuvo unas oportunidades increíbles Tuvo una juventud pues que muchos chicos hubieran Hubieran verdad verlo Conocer a toda la gente que él conoció De verdad se fue muy pronto a los 51 años Demasiado joven Sí, de un paro cardíaco Enrique De un paro cardíaco fulminante Y sabes que hace unos días él había publicado un mensaje en su cuenta de Facebook Hablando de la importancia de amar a los tuyos De decirles que los amas De abrazarlos Porque no sabes si esa última vez que lo viste Va a ser la última vez que lo vuelvas a ver en tu vida Así que con todo eso Nos deja esa lección No de realmente aprovechar la vida Y decirle a la gente que amas Que la amas Cuando la tienes ahí No llores Julio No llores Julio No llores Julio I love you guys I love you guys Good, good job I love you too I love you Bueno pues Caitlyn Jenner Que creen Si se va a presentar como gobernadora de California Lo que dice es que hace mucho el estado del sol Pues no está digamos que a su gusto Que desde hace mucho ella quisiera que ese estado de California Volviera a los años dorados realmente Y que con su candidatura con el partido republicano Todo podría cambiar Entre otras cosas en una entrevista dijo algo muy importante Que las niñas transgénero como ella ¿Verdad? Porque sabemos que hace seis años se cambió de sexo No deberían de participar en competencias de mujeres Esto ha sido muy controversial Porque dicen ok Él nació y tiene la fuerza O ella ¿Verdad? Tiene la fuerza de un hombre Porque sus genes son masculinos No deberían de participar en competencias entre niñas Que nacieron mujeres Así que esta es una gran controversia Que mucha gente se había preguntado Si realmente la gente transgénero tiene En qué deportes puede y no podría participar Bueno ahora si les va algo más guacamuloso Dicen que Ben Affleck y Jennifer Lopez Se están viendo a escondidas Sí señores esto está sucediendo en la ciudad de Los Ángeles Jennifer Lopez Está ahí preparándose para un concierto Que se va a dar el próximo fin de semana Y ya sabemos que tiene una casa De aquel lado de verdad del país Y Ben Affleck lo han visto varias veces Llegar como de incognito a su casa Ya sea en diferentes autos En donde lo recogen en un lado Lo llevan, entra por la puerta trasera Cosas muy raras Que no sabemos si ahí haya recalentado ¿Cómo la ven? Ustedes no saben Ustedes no saben si es algo de una película Que van trabajando juntos O me evitan platicando el guión Exacto Su última película fue malísima Ojalá que no se repite Quizás por eso Quizás por eso se están reuniendo ahora Para discutir entonces el rol de la próxima película ¿Qué tienen que hacer para asegurarse de que sea exitosa? La próxima película que ¿Qué van a hacer? Bueno ¿Qué tiempo? ¿Tienes que hacer un buen couple, Gina? Ben Affleck ¿En J-Lo? ¿Qué? ¿Tienes que hacer un buen couple? ¿Hacen buena pareja? No creo No creo Eso es el pool Eso es el pool Sí, eso es ¿Les gustaría ¿A quién elegirían ustedes? ¿A Ben Affleck o regresar con Alex Rodríguez? Esto de verdad que sería una buena pregunta para todo el público Pero es que hay que abrir el tema mucho más Si te gustaría ver entonces con Jennifer Con uno de sus exes Regresa entonces con el bailarín ¿Cómo se llama? Regresa con Marinoa Con Mark Anthony Con Mark Con P. Diddy ¿Qué tú crees, Extreme? Bueno, para Ben es fácil Porque la ex de él también se llama Jennifer No vamos a confundir nombres Jennifer Garner Jennifer Garner Jennifer Lopez Quizás tiene muchos, tú sabes, postales Y ha hecho, impreso ahí Oye, pero para wrap it up Pero para wrap it up ¿Tú sabes lo que le dice J-Lo? Ben ¿Qué le dice? Ben Ben Ah, este fue su huaca chisme Yo soy Gina Ulmos Chiste más malo Arroba Gina Ulmos Gracias Gina Qué chiste más malo, yo amigo El huaca chisme Fue presentado por Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita bufete.com O llama al 888-BUFETE-1 Ahora Prepárate a meterle caliente a tu música Vetele, vetele Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla Fuego Con DJ Extreme That's right, baby Y con la mezcla Fuego Arrancando Beautiful Monday Morning La llamada número 4 Ahora mismo se gana un Family 4-Pack Para Rapids Water Park West Palm Beach You gotta be calling number 4 844-10 Enrique 844-937-3674 Happy Monday Extreme que no tienes en la mezcla Fuego Hasta ahora Vamos a arrancar con música de Daddy Yankee Problemas por ahí viene también música de Carol Jean I got some Ozuna Negritos o Claro También Tú 94-9 Número 1 Para Hits de hoy Feliz lunes Uff, te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexander El aguado que tú necesitas Miami Llámame a mí Son las 6.50 minutos Escucharte 1-24-9 El show de Enrique Santos Lizette ¿A quién te llevas a Rapids Water Park? Bueno, somos 5 Tengo 3 niños Y bueno, y mi esposo ¿Le falta un ticket entonces? Sí Bueno, pero un ticket ¿Te iba a decir? Tienes que comprarlo Pero no, yo te lo voy a comprar 5 boletos Para que lleves toda la familia ¿Ok? No, Jaro Jaro, tú no puedes ir Jaro se quiere meter en tu maletero Fácil No, no Que meta uno de los chamaquitos En la maleta Más chiquito Que esconde Que esconde uno de los chamacos No, I got you 5 tickets, ok Enjoy Enjoy con toda tu familia Rapids Water Park Thank you for listening Aguanta la línea Enrique Santos El que más regala Y vuelvo a buscar ahora mismo La llamada 4844 Yes, Enrique La llamada 4 Ahora se gana una tarjeta De regalo De Sedanos Para el Día de las Madres I'm looking for call number 4 Esto es un recordatorio también Que el fin de semana De las Madres Es el que viene Gina Es próximo domingo ¿Ya sabes lo que le vas a regalar A tu mamá? Por favor Ya salgan a hacer Y organícense Porque luego salen Con que no me acordaba Que era este Sí, es este domingo ¿Ok? Eso es fácil Regalen una tarjeta De 100 dólares De Sedanos There you go Cortesía de Sedanos Y Enrique Santos 844 Yes, Enrique La llamada número 4 Right now Se gana la tarjeta De regalo de Sedanos Para el Día de las Madres 844 Yes, Enrique Hello, buenos días ¿Quién habla por aquí? Hello, con Missy Missy Sí Eres la llamada número 4 Te acabas de ganar El gift card de Sedanos De Sedanos de 100 dólares ¡Felicidades! ¡Yay! ¡Yay! Suerte, ¿verdad? Sí, gracias Muchas gracias Gracias por escuchar ¿Cómo que dicen? La suerte es loca Cualquiera le es loca Oh my God Love you guys Love you Enrique Santos Gracias, baby We love you back Gracias por escucharte 1-24-9 Aguanta la línea Happy Are you a mom? ¿Eres madre tú? Sí, tengo dos niños Bueno, entonces Con una semana de anticipación Feliz Día de las Madres Te quiero dedicar, ¿ok? Ok, muchas gracias Gracias a ti por escuchar Seis con cincuenta y dos minutos China, ¿llueve o no llueve hoy? Fíjate que sí Quince por ciento Enciende el satélite Para que no digan No es mucha las posibilidades de lluvia Pero es el quince por ciento La máxima va a estar en los ochenta y cinco grados Y la mínima en setenta y ocho Y una de las buenas noticias del día Es que la Florida elimina el requisito De presentar una prueba de residencia Para recibir la vacuna contra el COVID-19 En los sitios que poseen ayuda estatal y federal Así que para que toda la gente esté vacunada Este es el esfuerzo que está haciendo el estado Para que la gente que pues no tenga alguna licencia O alguna verdad identificación estatal Pues de cualquier manera se vacune Eso vendría siendo lo más importante Eso ya todo el mundo puede Puede gritar, eh, la vacuna Y puede traer la tía Y todo el mundo de Argentina Y de Canadá Y de todos los otros lugares Que estaban viniendo gente Internacionalmente viajando ¿Cómo se llamaba el vacu? No, no, espérate El vacu Es turi Coviturismo 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 Ese nombre se lo diste tú, Gina Coviturismo So ya el Coviturismo No es un problema People pueden venir a ¿Cómo se llama? A vacunarse sin ningún tipo de problema Libremente Óyeme Mosquitos modificados Genéticamente están siendo liberados En los calles de la Florida ¿Podemos estar preocupados por esto, Gina? ¿O es todo ok? No, al contrario, se supone que estos son los mosquitos buenos, Enrique Porque los modifican genéticamente para que se coman a los otros A los malucos Y para que los malos no transmitan el zika y el dengue Que sabes que en esta época cuando hay lluvia Pues se estanca el agua Y también es un recordatorio a la gente Que por favor, si tiene agua estancada Se fije bien de que no se propaguen los mosquitos Así que estos mosquitos modificados Los esparcen en diferentes zonas Por ejemplo, de los callos de la Florida Y se comen al mosquito malo Al mosquito, ok Estos mosquitos, entonces, hechos en laboratorio Se comen los mosquitos malos 6.54 minutos a las 7 de la mañana Tienes tu oportunidad de ganarte mil dólares Con depósito directo en 6 minutos Para ser exacto A las 7 de la mañana Escucha esa palabra clave Después la tienes que llevar a TUTU 949FM.com Good morning Cuando suena J Balvin Es que tal mi gente Soy J Balvin Estar aquí en sintonía Con Enrique Santos Let's go Sabes que escuchas Enrique Santos Uff, te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El aguado que tú necesitas Miami Llámame a mí 15% las posibilidades Desde lluvia Hoy lunes 85 grados En temperatura máxima Esta noche bajamos A 78 grados Y tienes otra oportunidad En exactamente 10 minutos Gina De ganarte mil dólares Con depósito directo Oye, esto está mejor Que en las navidades Porque estás peor Que Santa Claus Tú, Enrique Santos Imagínense que en unos 10 minutos Podrías ganarte Mil, mil dólares Entra la palabra clave Que escuches al aire En TU949FM.com Esto es tu 949FM.com Para obtener tu oportunidad De ganar mil dólares Así que en 10 minutitos Quédate ahí pegado Porque los regalos Siguen, siguen, siguen Habrá menea También Porque Monday De menea el cuerpo Quizá más tardecito A las 8.46 Definitivamente A las 8.26 Menea los Mondays Así que estamos regalando 100 dólares cash Por Cash App A la persona que mejor Lo menea Menea los Mondays A las 8.26 A las 8.26 Así que suerte para ti Y a las 8.40 Te regalo tus boletos Para ver a El Flaco Mark Anthony En concierto Con American Airlines Serena Tengo esos boletos Para ti Y te los regalo A las 8.40 Esta mañana Aquí en TU949 Número 1 Para Hits de hoy Taking a quick break Y ya regresamos Buenos días Feliz lunes Enrique Santos Los quiere saludar A todas Todas las madres Incluyendo a la que te parió A la tuya Por si acaso Claro que sí La mía también ¿Por qué no? Feliz mes de las madres En el show de Enrique Santos No toques el radio Aquí hay más música Y entretenimiento Con Enrique Santos En TU949 Y ahora En el show de Enrique Santos Llega Llega El Wackass Chisme Con Gina Ulmos Suéltalo 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 Bueno pues De verdad que este fin de semana Hubo noticias buenas Como la de Vera Chino Por ejemplo Presentarse por primera vez En un escenario Después de tantos meses En que su salud Había estado pues comprometida Afortunadamente Se va recuperando De esta parálisis De la que sufrió Por mucho tiempo Y también Bueno Nos enteramos Lamentablemente De la muerte De Ray Reyes El ex vocalista Del grupo Menudo En los años Enrique En que Menudo era O sea Era a la par de Michael Jackson Se daban codo con codo Estaban ahí Y realmente Ray tuvo unas oportunidades Increíbles Tuvo una juventud Pues que muchos chicos Hubieran Hubieran Verdad Verlo Conocer a toda la gente Que él conoció De verdad Se fue Muy pronto A los 51 años Demasiado joven Si De un paro cardíaco Enrique De un paro cardíaco Fulminante Y sabes que Hace unos días Él había publicado Un mensaje En su cuenta De Facebook Hablando de la importancia De amar a los tuyos De decirles que los amas De abrazarlos Porque no sabes Si esa última vez Que lo viste Va a ser La última vez Que lo vuelvas a ver En tu vida Así que con todo Nos deja esa lección De realmente Aprovechar la vida Y decirle a la gente Que amas Que la amas Cuando Cuando la tienes ahí No llores Estoy llorando I love you guys I love you guys Good job I love you too I love you Bueno pues Caitlyn Jenner Que creen Si se va a presentar Como gobernadora De California Lo que dice Es que hace mucho El estado Del sol Pues no está Digamos que A su gusto Que desde hace mucho Ella quisiera Que ese estado De California Volviera a los años Dorados realmente Y que con su candidatura Con el partido republicano Todo podría cambiar Entre otras cosas En una entrevista Dijo algo muy importante Que las niñas transgénero Como ella ¿Verdad? Porque sabemos que hace seis años Se cambió de sexo No deberían de participar En competencias de mujeres Esto ha sido muy controversial Porque dicen Ok Él nació y tiene la fuerza O ella ¿Verdad? Tiene la fuerza de un hombre Porque sus genes Son masculinos No deberían de participar En competencias Entre que nacieron mujeres Así que Esta es una Gran controversia Que mucha gente Se había preguntado ¿No? Si realmente La gente transgénero En qué deportes Puede y no podría participar Bueno Ahora sí les va Algo más Guacamuloso Dicen que Ben Affleck Y Jennifer López Se están viendo A escondidas Sí señores Esto está sucediendo En la ciudad de Los Ángeles Jennifer López Está ahí preparándose Para un concierto Que se va a dar El próximo fin de semana Y ya sabemos Que tiene una casa De aquel lado De verdad Del país Y Ben Affleck Lo han visto Varias veces Llegar como de incognito A su casa Ya sea en diferentes autos En donde Lo recogen en un lado Lo llevan Entra por la puerta Trasera Cosas muy raras Que no sabemos Si ahí haya Recalentado ¿Cómo la ven? Ustedes no saben Ustedes no saben Si es algo de una película Que van trabajando juntos O me evitan Praticando el guión Tú sabes Exacto Su última película Fue malísima Ojalá que no se repita Quizás por eso Quizás por eso Se están reuniendo ahora Para discutir Entonces el rol De la próxima película Y qué tienen que hacer Para asegurarse De que sea exitosa La próxima película Que van a hacer Bueno En tiempo ¿Ven a hacer un buen couple Gina? Ben Affleck Y JLo ¿Qué? No se me hacen No ¿Hacen buena pareja? No creo Eso es el poll Eso es el poll Ahí está Sí, es ¿Les gustaría A quién elegirían ustedes Si fueran Jennifer López A Ben Affleck O regresar con Alex Rodríguez Esto de verdad Que sería Una buena pregunta Para todo el público Pero es que Hay que abrir el tema Mucho más Si te gustaría ver Entonces con Jennifer Con uno de sus exes Regresa entonces Con el bailarín ¿Cómo se llama? Regresa con Hany Noah Con Mark Anthony Con Mark Con Pete Diddy ¿Qué tú crees, Extreme? Bueno Para Ben Affleck Porque la ex de él También se llama Jennifer No van a confundir nombres Jennifer Garner Jennifer Garner Jennifer López Quizás tiene muchos Tú sabes Postales Ya ha hecho Impreso Ahí Oye Pero para terminar Pero para terminar Tú sabes Lo que le dice JLo A Ben ¿Qué le dice? Ben Ben Ah Este fue Su guaga Chisme Yo soy Gina Ulmos Chiste más malo Arroba Gracias Gina Qué chiste más malo El hueco Chistado por Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com O llama al Triple ocho Buffete uno Los boletos Con los mejores Asientos Para cada concierto En Miami Los tiene tú 94.9 Es momento De ganar Los tuyos Ahora Con Enrique Santos Y ahora me pongo a pensar A ver Julio Sería Ben Con B de vaca Y Ben Con B de burro Ben 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 All right 844 Yes Enrique La llamada número 4 Right now Se gana un par de boletos Para ver el flaco Mark Anthony En concierto Viernes 19 de noviembre En el AAA 844 Yes Enrique We ready to go We got somebody there Hello Buenos días ¿Quién habla? Hello Oh my god Oh Oh my god Good mornings ¿Cómo estás? Dios mío Bien Bien Enrique Bien ¿Tú eres fan de Mark Anthony? Mark Anthony Oh my god Sí, soy los racones de flacón Ok, te voy a hacer Mark Anthony Trivia Te voy a hacer una pregunta De Mark Anthony Y si lo contestas correctamente Te gana los boletos Para verlo, ¿ok? Bueno, oro por eso Ok, vamos a ver Suerte para ti A ver Mark Anthony Canta una canción Que se llama La Gozadera ¿Con quién la canta? Con el Bueno Lo que pasa es que no le sé El nombre bien a él Pero Es con el muchacho De Gente de Zona Alexander Randy No, está mal Ellos son dos Randy Malcom Y Alexander No le sabía los nombres Porque en realidad Con el respeto No lo sigo a él No, pero está bien Pero dijiste Gente de Zona Are you good? ¿De qué país Son gente de Zona? Oh, eso está difícil Es Santo Domingo Hay muchos negros También en Cuba ¿Qué pasa? Porque soy como De la habichuela Sí, sí, sí Sí, cierto Es cubano Bueno, que mi papá es cubano Y con respeto Saludo a tu papá Ok, ahora me tiene Pero se complica un poco más Ahora Dime ¿De qué provincia En Cuba Son? ¿Dónde nacieron Randy Malcom Y Alexander? Ok Eso mismo es Felicidades Es a rayo Cuba Es a rayo La Habana Es a rayo Está al lado de La Habana Chico Oye, felicidades Te acabas de ganar los boletos Para ver a Mar Antonio El flaco Mara Todo viernes 19 de noviembre En el American Airlines Arena Con tu 24 Nueve Felicidades Gracias, gracias Gracias, gracias No llores, chica No llores Me vas a hacer llorar a mí también Estoy llorando, gracias Aguanta la línea Gracias Cada mañana a las 8.40 Te regalo los boletos Para ver a Mark Anthony Y la llamada 4 Ahora sigo regalando Porque soy el que más regala Enrique Santos 4 boletos a Walt Disney World Para que disfrutes De la belleza De la naturaleza Y sus deliciosos frutos De Taste of Epcot International Flower And Garden Festival Color 4 Wins now 844 Y es Enrique La mezcla a fuego DJ Extreme En la trompeta Jaro Valenzuela ¿Qué nos tiene, Trin? Vámonos con música De Mark Anthony Dale, sopla Jaro Sopla Sopla Wow ¿Qué pulmones tiene? Ah no, espérate No es el pulmón Eso es con el aro Que está soplando Es increíble Jaro, wow Uf, te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El aguado Que tú necesitas Miami Llámame a mí 8.51 minutos En tu 94 9 Número 1 Para Hits de hoy Enrique Santos El que más regala La llamada 4 Right now Se gana 4 boletos A Walt Disney World Taste of Epcot International Flower And Garden Festival 844 Yes Enrique 4 boletos Para que lleven La familia entera A Disney Epcot International Flower And Garden Festival 844 Yes Enrique Hello Buenos días ¿Quién habla? Hello ¿Cómo te llamas? Edelis 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 Y ven acá Edelis ¿Cuánto extrañas a Mickey Mouse? Bueno, realmente Todos los días Lo extraño Hace un año Que no Extrañamos Todas las cosas Mickey Mouse Traña Frozen ¿Te gusta la Elsa? Let it go Let it go That's in Epcot Ok, very good Very good Y está ahí en Epcot Right? Exactamente Ok corazón Te toca Very good Te toca A continuación Vamos a parar Toda la música Y todo Vamos a escucharte Solamente a ti Tienes que imitar A Elsa de Frozen De la mejor manera posible Dale Aunque sea 5 segundos Desde ahora Go Let it go Let it go Don't let it Anymore Let it go Let it go Anya 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 Let it go Ok, very good Me encanta Anya 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 Let it go Anya 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 Es lo mejor Que te quedo Anya 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 Felicidades A Disney A Disney A Disney Epcot Dilo A Disney Epcot No, a Echo Echo Eso Let it go Anya 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 Let it go Oye, muchas felicidades Y gracias por escucharte 1-24-9 Besito para ti Ok Gracias amor Aguanta ahí Let it go Anya 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 Let it go Let it go I love it She made my morning That's so funny A las 9 con 40 minutos Te vuelvo a regalar boletos Para Rapids Water Park West Palm Beach El parque acuático Rapids Water That's coming up At 940 A las 9 con 40 minutos Así que mantén la sintonía Gina, llueve o no llueve hoy Sí 15% las posibilidades de lluvia Vamos a tener calorcito rico 85 la máxima Y 78 la mínima Sí son bajas las posibilidades Pero hay que decirlo A lo mejor pasa por esa calle Donde está esa nube Negra Y luego no Se echa pa'lante Entonces si pasa eso Tienes que mirar a la nube Y cantarle Let it go Let it go Don't let it any more Let it go Let it go Ya regresamos Good morning Let it go 853 Good morning Enrique Santos es Música y entretenimiento Enrique Santos Hi We're answering the question Tu, 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 tu Tu música favorita Y el entretenimiento Que necesitas en la mañana Enrique Santos En tu 94.9 A ninguno me quiero No Mirándome Preguntando Escuchas el show Enrique Santos Pasamos con los deportes Carla Buenos días En la acción deportiva Inicio con la NBA Ayer el hit de Miami Venció a los Hornets 121 a 111 Los Lakers La vimos venir Cayeron 114 a 121 Ante los Raptors Hoy el Orlando Magic Se medirá Ante los Pistons de Detroit Y Warriors Frente a los Pelicans El primero de mayo La hija de Vanessa Y Kobe Bryant Hubiera cumplido 15 años Su mami le dedicó Un emotivo mensaje En sus redes sociales Que nos arrogó el corazón Y también presentó Una colección de ropa deportiva Que va a beneficiar A la fundación Mamba Y Mambacita Que ayuda a jóvenes atletas Estas prendas Vienen con el número 2 En la pierna izquierda Que era el número de camiseta De Diana Cuando jugaba baloncesto Y muchos jugadores De la NBA Le rindieron un homenaje Vistiendo varios modelos De esta línea de ropa Durante el fin de semana En el Rey de los Deportes Hubo mucha acción Y los Mets de Nueva York Le ganaron a los Phillies 8 a 7 carreras Los Gigantes de San Francisco Le dieron tremenda paliza A los padres Venciéndoles 7 carreras a 1 La del honor Esos fueron los deportes por hoy Yo soy Carla Para el show de Enrique Santos Gracias Carla La puedes Carla Al aire Los boletos Para los mejores eventos Los tiene Tu 49 Es momento De ganar los tuyos Ahora Con Enrique Santos That's right baby 9 con 40 minutos Y te quiero regalar Boletos para Rapids Water Park West Palm Beach 4 boletos Para que lleves La familia entera 844 Yes Enrique 8449373674 Call now La llamada 4 Se gana 4 boletos Para Rapids Water Park West Palm Beach Con tu 24 9 Número 1 Para hits de hoy Nos vamos con la mezcla Fuego A cargo de DJ Extreme Que nos tienes esta hora Papi Oye una bachatica De Camilo And I gotta mute this Camilo y el Alfa Right now Esto se llama Bebé Te tenían speaker Aquí para que te escucharan Surround sound baby A ver habla Para que tu veas Que lindo suena A ver No no ya I already muted on my end El lado de tu cama Que estaba caliente Se está congelando Es mucho que se Nuestra esperada 9 con 45 minutos 21 24 9 Número 1 Para hits de hoy Escucha la mezcla Fuego con DJ Extreme Soy Enrique Santos Feliz lunes La llamada 4 Right now Se gana boletos 4 boletos Para que lleves La familia entera Rapids Water Park West Palm Beach 844 Yes Enrique 844-9373674 Hello Buenos días Aló 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 Hola ¿Cómo te llamas? Daineli Daineli ¿Tú quieres ir a Rapids Water Park? Sí Claro Si me dices De qué color Fue la tanga roja De Haro Que usó en la Bahama Este fin de semana Te regalo los cuatro boletos ¿De qué color es la tanga? ¡Qué feo! Haro Se puso una tanga roja ¡Una tanga roja! Efectivamente Y se vio horrible ¡Horrible! ¡Horrible! Estaba vomitando Y pensaba que era la comida Y era la tanga de la Felicidades mami Cuatro boletos Para que lleve la familia entera Rapids Water Park West Palm Beach Con tu 949 Felicidades Gracias Gracias a ti Thank you very much Que tengas buen lunes ¿Ok? Ok Besitos Extrén Dejale cartos pes Claro que sí Todo el tiempo Todo el tiempo Right now Con Manuel Turizo Wisin y Yandel Esto se llama Mala Costumbre En tu 94-9 Número uno Para el chorizo Es una mala costumbre Batería